Javier Hernández es uno de los máximos goleadores de la Bundesliga y por lo tanto de Europa. Y en honor al crack mexicano, esta vez te brindamos un top 5 de los grandes momentos en la carrera del Chicharito. Arrancamos con uno de los más recientes, su primer hat-trick con el Bayer Leverkusen en la victoria 5-0 sobre el Borussia en diciembre de 2015. Además, se convirtió en el primer mexicano en marcar un triplete en la Bundesliga. Aquel día se escuchó a los aficionados cantar Chicharito, Chicharito en el Bay Arena, donde a pesar del poco tiempo que lleva, ya es todo un crack del equipo aspirina. Si bien su fichaje con el Real Madrid fue algo importante, el gol que le marcó al Atlético de Madrid para clasificar a los merengues a las semifinales de la Champions League, tiene un sabor especial. Chicharito mandó el balón al fondo de las redes tras una asistencia de Cristiano Ronaldo y todo el Bernabéu se rindió a los pies del mexicano. La efusiva celebración de Hernández y luego sus lágrimas en el banquillo tocaron el corazón de muchos, así no le haya gustado a Thierry Henry. Con el Manchester United, Chicharito vivió momentos especiales desde el inicio. En su debut, anotó su primer gol como Red Devil en un partido de pretemporada. Pero su primer tanto en un encuentro oficial lo hizo el 8 de agosto del 2010, en el triunfo de 3-1 ante el Chelsea, con el que el United se hizo de la Community Shield. Chicharito anotó el segundo tanto en el minuto 76 y consiguió así su primer título con la camiseta del Manchester United. No podíamos dejar un momento especial del Chicharito vistiendo la camiseta de la selección mexicana. Hernández marcó su primer gol mundialista en la Copa Mundial Sudáfrica 2010 en el triunfo 2-0 contra Francia. Sin duda, algo que el futbolista y sus fanáticos nunca olvidarán. Y cerramos con un momento especial para el crack mexicano, como fue cuando debutó con las Chivas de Guadalajara en septiembre del 2006. El rebaño venció 4-0 al Necaxa y Chicharito marcó el último gol en el minuto 83. Chivas se coronó campeón esa temporada y ese título de liga es el último del rebaño hasta la fecha. Espero que les haya gustado nuestro Top 5 y no se olviden de compartirlo en sus redes sociales. Yo soy Leti Q y nos vemos la próxima.